La la la, la 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 En nuestra ciudad, en nuestro bosque Maravilloso, donde yo gozo y soy muy feliz Viendo a los niños y mucha gente Que van de fiesta al Chapultepec Pequeño panda, no te imaginas Lo que hay de cosas en este lugar Tenemos juegos, árboles, flores Y animalitos que viven en paz Pequeño panda en Chapultepec Todos queremos verte crecer Y saludarte, también desearte Seas muy dichoso, con tus patitos Pequeño panda en Chapultepec La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 Un, dos, tres, cuatro Pequeño panda, aún no andas Y ya queremos verte jugar Con tu manita, que está orgullosa Porque naciste en nuestra ciudad En nuestro bosque, maravilloso, donde yo gozo y soy muy feliz Viendo a los niños y mucha gente Que van de fiesta al Chapultepec Pequeño panda, no te imaginas Lo que hay de cosas en este lugar Tenemos juegos, árboles, flores Y animalitos que viven en paz Pequeño panda en Chapultepec Todos queremos verte crecer Y saludarte, también desearte Seas muy dichoso, con tus papitos Pequeño panda en Chapultepec La la la, la la, la la, la la Un, dos, tres, cuatro La la, la la, la 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 la, 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 la La la, 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 la